¡Horri! 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 Gracias, Koki, gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. La verdad, recordaba este tipo de recibimiento. Creo que, de verdad, hicimos... dejamos una huella tanto en Sudamérica y, por supuesto, siempre de El Salvador. ¡Y todos se reciben como dice la corra! ¡Horri! 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 Bueno, ¿qué te puedo decir? Hemos vivido un montón de experiencias negativas y positivas, las cuales nos han fortalecido. Y, por supuesto, lo más importante es que se generó un tema de país y un tema de país muy positivo para toda la juventud salvadoreña. ¿Cómo se comportó la princesa? Bueno, como logró terminar, no hubo ninguna falla y muy contento, muy emocionado. No tocaba más la canción. ¿Qué pasa? Totalmente, toda la organización, la ASO, está muy contenta con la participación salvadoreña y, por supuesto, tanto los medios internacionales como los medios nacionales obviamente nos dieron una amplia cobertura y eso es muy importante para la comunidad. Añadez. 勾ằng, que se han desistido. Gracias a los estableces